Hace más de 26 años que contraté mi primera póliza de salud con DKV. Ahora, con DKV Reembolso, todavía me encuentro mucho más seguro. Puedo elegir el especialista que creo oportuno y dirigirme al centro más adecuado. Con sus app en apenas unos instantes y a través de un clic puedo llevar a cabo todos los trámites que necesito. Además, DKV me pone las cosas fáciles. Cuando tengo alguna necesidad médica, sea aquí o en el extranjero, presento mis facturas y en apenas 7 días se ha llevado a cabo el reembolso. Aprecio la proximidad y la honestidad siempre que he tenido que asesorarme a propósito de dónde tenía que dirigirme. Para mí, este es un valor impagable. Tener contratado mi seguro DKV me da la tranquilidad absoluta que andaba buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!